Número 8 de palo de cayuquembo, nosotros enseñamos esa tradicionalmente, decimos que es de exhibición, ¿por qué? Porque tiene un paso allí, que yo creo que sería efectivo más que exhibición. Él ataca, golpeamos abajo, ¿ok? Aseguramos el palo, golpeamos el codo, y este es el paso que yo creo que es de exhibición, ¿ok? Porque yo no le daría la espalda a alguien de esta manera, a menos que yo no pueda hacer una tirada de judo o algo así, o partir el brazo. De aquí, hacia acá, golpea y rompe. Que tiene movimientos efectivos, pero esta parte de la vuelta, nosotros la enseñamos como para efectos de exhibición, porque se ve bonita la técnica, ¿no? Esta de nuevo, uno, dos, tres y cuatro. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta técnica? Más real, en lugar de hacer esa vuelta, nosotros estamos modificando esta técnica, ¿ok? Coltamos aquí el foco y simplemente nos vamos aquí, ¡pum! Y ya está, la tirada. Y hacemos el desarme, este desarme lo podemos hacer aquí, simplemente sacarle el palo, ¿ok? ¿Está bien? Nuevamente. Arriba, con ya que se va a la tienda. La número ocho de palo, ¿ok? Modificada. Sí. Número ocho de palo que yo quédate, moviendo el palo aquí, se golpea, uno, aquí, se acabó. ¿Ok? Desarme, ya está. Estuve. Paro, 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 ya está, bien.